¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video en estos momentos ya les voy a dar lo que es el código para canjear en su cuenta de Free Fire así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes si es que tú quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos así que recuerden que para canjear este código lo que tienen que hacer es meterse a la página de Free Fire Garena Free Fire Código lo pueden buscar si quieren en su página de Google o lo que sea así que una vez que ya estemos aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta personal en este caso yo la tengo vinculada a lo que es mi cuenta de Facebook así que yo le voy a dar click a la parte de Facebook y una vez que ya iniciemos sesión pueden ver que este proceso es demasiado sencillo demasiado fácil aquí nos va a cargar lo que es este esta opción esta página para canjear el código y una de las preguntas que me hicieron en el canal es que estos videos son falsos y el problema es que las personas ven este video un mes después dos semanas después tres semanas después y pues claramente este código solo es por tiempo exclusivo o sea que es un tiempo muy limitado a lo mejor un día dos días tres días y a partir de esos días ya no funciona así que el código se los voy a dar es 2020 en este caso lo tengo aquí apuntado porque si no se me olvida copa amer este es el código de verdad se merece este video un buen like porque ya tenemos el código le daremos en confirm y como pueden ver en 30 minutos ya nos entregan nuestras recompensas así que espero que de verdad les haya gustado este video recuerden compartir el canal compartir este video porque de verdad es un videazo muy muy épico yo se los prometí y el código lo tiene en estos momentos ahora sí espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau